Y antes de que se ponga peor la cosa les voy a dar un room tour porque luego cuando uno llega avienta uno todo y pues ya estoy maquillada y lista para irnos pero antes el room tour Bueno comenzamos aquí en la cocina tenemos refrigerador de muy buen tamaño eso me gusta luego tenemos una estufita pequeñita pero súper funcional para lavar los trastes y nos ponen una happy face una carita feliz por acá tenemos la silla que ya la trajeron por acá esta silla pertenece a esa mesa tiene su lamparita acá tenemos un sofá cama que está bastante cool otra lámpara Este cuarto la verdad si está muy iluminado bueno aquí tengo mi maleta y mi ropa que ya me la sacaron mis chiquillos la televisión es una de mis partes favoritas porque estas si son inteligentes lo puedes poner en youtube el netflix películas lo que quieras error mío no me fijé es cama matrimonial en méxico se diría acá en eeuu la conocen como la queen y aquí nuestra vista nos da hacia un estacionamiento que no se ve muy bien por la luz pero ahí está Y pues bien ese fue el room tour un cuarto bueno y el baño pero ahí está mi esposo ahorita ¡No! ¡Eli no! Y pues bueno eso fue todo con el room tour la verdad es que me gustó muchísimo en esta ocasión la habitación y allá está el baño pero como les dije está mi esposo no se los puedo mostrar y acá estamos aquí está mi outfit ya se me anda desamarrando esto Vean mi maquillaje ya se me anda rogando siempre me pongo rimel abajo se me riega muy rápido pero bueno ¿Qué les parece? lentecitos nomás porque sí y un vestido panty medias como siempre bolsita negra como siempre también Vámonos a los tacos y allá les muestro cómo va a estar todo el merequetengue Vámonos acompáñenme Vámonos acompáñe jajaja después de todo lo que me comí mínimo usar las escaleras estamos esperándolos y no llegan me subí lo tuve que cargar al último les ganamos por mucho ya no llegan ya se llora el elevador shhhh 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 omg Te voy a ir.